A lo largo de nuestro tiempo jugando este gran juego llamado Geometry Dash tal vez nos preguntamos cuáles son los mejores boss fights que aparecen en el juego tanto pueden haber algunos que son bastante mal editados o tal cual bastante con una edición que hacen que vuelen nuestra cabeza y la dificultad que influye mucho en esa y bueno hoy vamos a hablar de los mejores boss fights que son va a ir de uno que tal vez no es muy editado aquí uno que es algo que tardaría bastantes años en hacer si alguno o algún nuevo en Geometry Dash haría y sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo y bueno este es el primero que es un boss fight bastante bastante bien editado creado por el jugador Dapp JT que un jugador que tiene una edición bastante buena y este nivel se llama Crazy 3 también hay Crazy 1, Crazy 2 y este es el 3 es el cual tiene un boss fight con bastante edición que podría hacer que una computadora cualquiera o una que no sea una buena volara en pedazos y bueno este es el nivel aquí les dejo el ID, el nombre y el creador de este gran nivel les dejo con el boss fight ¡Gracias! 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 Y bueno este es el segundo lugar y este es un nivel bastante encantador que es como de un lugar bastante extraño donde debe pelear con dragones son dos boss fights bastante editados que osea me encantan y que a todos les puede gustar si es que lo juegan y si no te gusta entonces es algo que bastante extraño este es uno de los mejores boss fights para mi que es bastante bastante hermoso me gusta mucho y se que a ustedes igual les gustará ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno este es el tercer nivel llamado Ultraviolence creado por el editor Xendergame, un gran editor y este nivel está en el puesto 3 porque tiene una edición y una realidad bastante extrema que no nos imaginamos que sus boss fights son algo especial que a todos nos encanta y bueno este nivel no tiene nada que decir solo es bastante bello y es bastante especial y bueno les dejo con el boss fight y este nivel está lleno lleno de boss fights en todo lado que no se pueden contar porque todo el tiempo tiene boss fights excepto en algunas pequeñas partes como ahora y este nivel se llama The My Hand War creado por HHyper un creador que decidió hacer este gran nivel que le tarda mucho bueno es un nivel que es bastante bastante épico se trata de como una guerra de máquinas gigantes y es bastante largo el nivel y con una edición totalmente especial y bueno continuamos con los boss fights en este nivel y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!